¡Ayúdame, Pastor! Y qué bueno volver a saludar a nuestro queridísimo Pastor Ronald Torres. ¿Cómo estás, querido Pastor? Buen día, ¿cómo vas? ¡Feliz 2019! Bendiciones, Iván. Bendiciones, Claudia. Bendiciones a todas las familias. La Red Cristiana punto com, otra vez de vuelta. Mi querido Pastor, estamos listos para entrar en materia. Y gracias nuevamente por estar con nosotros, por tu lindo compromiso de amor con La Red Cristiana punto com. Eres un verdadero apoyo siempre para nosotros y lo agradecemos a Dios. De verdad que sí. El tema de hoy, ¿qué pensará Jesús de las religiones? Y la beberatriz me hizo una contrapregunta que me pareció muy interesante. ¿Cómo hacemos para saber qué piensa Jesús? ¿Cómo haríamos para saber? Pero yo creo que la palabra nos lleva y de alguna manera a través del Espíritu Santo podemos entenderlo. Podemos de alguna manera interpretar o entender mínimamente qué pensará Jesús de las religiones. ¡Vaya preguntita esa! Por preguntas como esta y mucho más, es que continuamos con este nuestro esperado segmento de ¡Ayúdame, Pastor! ¡Ayúdanos, Pastor Ronald Torres! Bueno, vamos a partir del punto de que Jesús no es una religión. Para los que me están escuchando, Jesús no es una religión. Mucha gente dice, el Evangelio no es una religión. Yo no voy a la iglesia por religioso, yo no predico por religioso. No es una religión. Jesús es una relación, porque es el único Dios donde usted y yo nos podemos comunicar abiertamente, sin nadie intermedio, solamente Jesús. Y Jesús, cuando tú te comunicas con Él, automáticamente te estás comunicando con el Padre. Mire, mire algo que he ido estudiando en estos días, que he estado estudiando más la Biblia. Todas las religiones tienen algo en común, todas. Todas las religiones. Budismo, yoga, iluminati, los reptilianos, los testigos de Jehová, los mormones. ¿Quiénes son los reptilianos más? ¿Cuáles son los reptilianos? Esa no la había escuchado yo. Ajá, sí. ¿Los reptilianos? Los que creen en los extraterrestres y todo eso, dicen que las personas son reptiles y todo eso. Ah, reptilianos, reptilianos, ya, ya. Ajá. Vale. Y tienen algo en común todas las religiones, santero, babalado, brujo, palero, chamanes, todas tienen algo en común. Y lo que tienen en común, ¿qué es? Pórtate bien para que el Dios pueda, el Dios al cual tú le estás ofreciendo sacrificio, pueda recibir tu ofrenda. Pórtate bien. Tú ves los santeros y dices, no, es que tenemos el mismo Dios, somos los mismos, creemos en un mismo Dios. Tú ves los de yoga, no, pero es que nosotros nos estábamos concentrando en el Dios Sol, en el Dios de la naturaleza, en el Dios del mundo. A Chamaba, la madre tierra, todo eso. La madre tierra y todo eso, y se confunde con todo eso. Y quiero decirle algo, Jesús no te exige nada. No te dice que te portes bien. ¿Cómo, pastor? Sí, Jesús no te dice que te portes bien. Jesús y Dios nos dieron un libre alberdrío. Usted tiene libre alberdrío, usted decide qué quiere hacer. Jesús no obliga a nadie. Yo no voy a la iglesia porque tengo una obligación. Yo no leo la Biblia porque tengo una obligación. Todas las religiones te obligan a hacer algo. Jesús no te obliga a hacer nada, porque lo que él iba a hacer lo hizo ya hace dos mil años, lo hizo en la cruz. Por eso se llama el mensaje de la cruz. Por eso que Jesús no es religión, Cristo no es religión, y Dios opina de las religiones. La religión es algo que el ser humano inventó para poderse acercar a Dios, para poder saltar el muro que había entre Dios y el hombre. Pero únicamente ese muro no se puede saltar porque ese muro se viene a través de Jesús. Y usted mira, ¿pero cómo es eso, pastor? Que uno es libre. O sea, no, Dios no te va a aceptar por hacer buenas obras. Olvídate de eso. Y Dios no te va a aceptar por darle comida a los pobres. Olvídate de eso. Dios no te va a aceptar porque diez me ofrenden más o menos que otros. No te va a aceptar por eso. No te va a aceptar porque todos los días vayas a la iglesia. No te va a aceptar porque leas la Biblia. No te va a aceptar porque ores. No te va a aceptar porque ayunes. Te va a aceptar única y exclusivamente porque aceptes a Jesús en su corazón porque Dios es un Dios de relación, no de religión. Y obviamente cuando esa relación tuya con Dios comienza a crecer, tú te portas bien, lees la Biblia, no le quieres hacer daño al prójimo, no hablas mal de nadie, diezma, ofrenda. Y pare usted de contar. O sea, Jesús no es una religión, es una relación. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que tener claro a quien nosotros le sirve. Nosotros tenemos el único Dios, el único Dios que usted y yo nos podemos comunicar directamente con él. Sin intermediarios. Los babalados tienen que pagar sacrificio. Los babalados tienen que pagar sacrificio. Los brujos tienen que fumar tabaco. Los católicos, de una u otra manera, si alguien me está escuchando, tienen que pagar una promesa a cualquier otro santo. Mire, la religión te libra, porque la palabra misma lo dice. Mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Entonces, ¿cómo es que yo voy a la iglesia a que me monten una carga? Si Jesús no es carga. Jesús dice que Él, Él nos libra de todas las cargas. Venían a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar. Entonces, ¿cómo que tú vas a la iglesia y te van a montar una carga? Usted va a la iglesia porque se siente feliz. Usted va a adorar a Dios porque se siente feliz. Usted lee la Biblia porque se siente feliz. Usted ayuna porque se siente feliz y usted ora porque se siente feliz con Él. No porque alguien lo esté obligando. En el momento que eso se obliga, es como cuando te obligan a amar a alguien que tú no amas. Usted toma la decisión. Y quiero decirle una cosa. Si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, no se queje. Hay gente que se queja. No, es que la iglesia... Usted es libre. No vaya más a la iglesia. No ore más. No lea la Biblia. No ayune. No predique el Evangelio si eso les carga. Pero si Dios nació de nuevo en ti, nada de lo que tú vas a hacer para Dios te descarga. ¿Cómo le queda el ojo? Sí, señor. Más claro el agua. Muy bien. Más claro el agua. No es carga. Dios no monta carga. Entonces los mismos sistemas han montado carga en la gente. ¿Qué tú tienes que hacer esto? Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Lo único que yo tengo que hacer es creer en eso. Dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo el que viene a mí y me reconoce como mi hijo, reconoce a mi hijo como mi único suficiente salvador. Ya es salvo. ¿Qué hizo el malandro de la cruz? ¿Qué hizo el ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz no tomó Santa Cena, no se motivó, nunca leyó la palabra. Solamente le dijo Jesús, tú eres el Cristo. Y le dijo, sí. Mira que ahí para que yo sea salvo y esté contigo hoy en el paraíso. Dice, desde hoy mismo estaré en el paraíso. Las religiones han inventado un poco de cosas. Las mismas religiones han inventado un poco de cosas. Es que tienes que hacer esto, 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 esto. No, yo hago algo porque amo a Dios, no porque me lo imponen. El amor lo impone más, más. Quiero decirle una cosa. Si el mismo Dios no nos obliga, porque si Dios no fuese obligado, todos fuésemos cristianos evangélicos, todos seguiéramos a Cristo. Y Dios no nos obliga. Usted tiene el libre haber de Dios. Hay gente, hay gente que no va a la iglesia, hay gente que habla mal de la iglesia y dice, no, es que yo no me meto con nadie. Mire, es que usted no crea que por usted no meterse con nadie y por ser buena persona y por darle comida a los pobres y por darle su dinero, no crea que usted se va a salvar porque dice la palabra que no es por obra, es por gracia. Y a veces como que confundimos eso. Entonces creemos que una persona porque es buena y hace cosas buenas ya se merece el cielo. No, señor. Nosotros nos merecemos el cielo y tenemos derecho al cielo por medio de Cristo. Por eso es que Jesús no es una religión. El cristianismo no es una religión. El evangelio no es una religión. Son buenas, nuevas de salvación para los que se pierden. Y tratando de hacer una preguntita así como tu hija, la menor, la pequeñita, que a propósito ya fue a la escuela, ¿no? Ahí la vi en redes sociales. Se fue a su primer día de escuela. Qué linda, qué linda. Ella es la que... La tuvieron que meter en la escuela porque ya ella decidió que quería ir a la escuela. Sí, 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 sí. Pero así tratando de pensar un poquitito como ella, de su edad y todo eso, para preguntarle al pastor, Veratriz, ¿tú qué haces la voz de ella y que tratas de imitarla? Pregúntale al pastor por qué surgen tantas religiones, así como la niña. Pregúntale. ¿Por qué surgen tantas religiones, pastor? Yo creo que ella lo hace mejor. Sencillo, sencillo, Bambán, y sencillo, la Veratriz, y sencillo las personas que me están escuchando. ¿Sabe por qué surgen tantas religiones? Dijo Simon Frey, uno de los filósofos más estudiados de la filosofía moderna, dijo estas palabras, el hombre es irremediablemente religioso. Usted no ve que todas las civilizaciones, todas las culturas han tenido una religión. Los egipcios adoraban al sol, los mayas adoraban las montañas, adoraban la luna. Todas las civilizaciones han tenido religiosamente que adorar a alguien. ¿Quién les dijo a los egipcios que ellos tenían que meter a alguien cuando enterraran al faraón con armas, con comida? Porque ellos sabían, ¿quién les dijo a ellos que había vida después de la vida? ¿Quién les dijo a ellos eso? Lo que pasa es que nosotros internamente estamos, dice la palabra en Génesis 1.26, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. O sea, que usted es cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu siempre se quiere conectar con el Creador. Lo que pasa es que el espíritu está deteriorado. Y como está deteriorado, el hombre trata, el hombre inventa religiones para tratar cercarse a Dios. Escúchenme algo, no hay ninguna religión, ninguna en el mundo, ninguna que te haga acercar a Dios, ninguna religión te va a acercar a Dios. Lo único que te va a acercar a Dios se llama a Cristo. Porque el hombre, por consecuencia de pecado, o sea, está deteriorado espiritualmente y no se puede acercar a Dios. Entonces el hombre inventa religiones como para tener su mente en paz. Aún los ateos, aún los que no creen en Dios, creen en ellos mismos. Sin duda. Ya tienen su propia religión. Tienen su propia religión. Otro tema interesante. A esta hora quiero saludar a Guillermo Fernández, un veterinario cubano que está aquí en la ciudad de Miami y que dice que está en sintonía de la Red Cristina.com. Guillermo Fernández, muchas gracias. Varón de Dios, dice él. Un abrazo para todos, de verdad. Y saludos y gracias por hacer parte también de la familia de la Red Cristina.com. Y hay una pregunta, querido pastor. Mira pues la preguntita que se vino. Mande, mande. Los católicos creen en Jesús. Ellos creen en Jesús. Ese hecho les permite ser salvos porque ellos creen en Jesús. Es que vamos al punto. Crees en Jesús, pero entonces ¿por qué hacen ritos religiosos para creer en Jesús? O sea, ¿por qué adoran? Ellos dicen, no, yo venero. ¿Por qué tú tienes que venerar algo que Jesús no dijo que lo hiciera? O sea, Jesús no pone carga. ¿Por qué la religión nos tiene que poner carga? O sea, ¿por qué tú tienes que hacer algo para sentirte culpable? ¿Por qué tú tienes que, por ejemplo, por qué hace la Semana Santa y dice, no puedes comer carne, por qué Semana Santa? Sí, de religiosidades y liturgias y todo eso. Pero, pastor, yendo puntual a la pregunta, ¿qué respuesta podemos dar si ellos verdaderamente creen en Jesús? Y dicen que quien cree en Jesús puede ser salvo, sí o no. Mira qué preguntita, pastor, para comenzar el año. Pero es que es sencillo. Si usted cree en Jesús, si usted cree en Jesús, usted es libre. Si usted cree en Jesús, automáticamente la palabra dice que todo aquel que confiese a Jesús como su único y suficiente Salvador, ya es salvo. Listo, se acabó. Eso es todo. ¿Y cómo es tan fácil? ¿Cómo es tan fácil? Pero a la vez tan difícil. ¿Cómo que yo nada más digo que ya Cristo está en mi corazón, que Jesús reine en mi corazón y yo soy salvo? ¿Cómo es tan fácil eso para el hombre? A la vez tan difícil. Entonces, no es que tiene que haber algo más, es que tiene que haber algo más. Es que yo tengo que irme de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Señor, yo tengo que autoflagelarme. No, Señor, usted no tiene que hacer nada. Lo que pasa es que creer en Cristo es tan fácil, que a la vez tan difícil para el hombre. ¿Cómo es que yo confieso a Jesús con mi boca y ya yo soy salvo? ¿Cómo es eso? Es difícil de creer. Humanamente es difícil de creer y de entender. Entonces, si me estás entendiendo, a los que me están escuchando, por eso es que es muy difícil a veces seguir a Cristo. ¿Por qué es tan fácil decir? Porque el único que puso el más, Dios dijo, John, ustedes no van a poner las condiciones de cómo ustedes se van a acercar a mí. Quien va a poner las condiciones soy yo, dijo Dios. Y las condiciones que yo pido es que para que el hombre se acerque a mí, tiene que creer en mi hijo. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna. Entonces, como es tan fácil, como es tan fácil de creer en Jesús, entonces los filósofos dicen, no, pero es que no, pero es que no puede ser así, pastor. ¿Cómo así que yo creo en Jesús y ya? Es así. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso la Biblia dice en segunda de Corintio, que yo lo prediqué, lo catalogué como el mensaje de la cruz. Primera de Corintio 1.18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Primero es saber que Dios es la potencia, porque es locura, porque es una cosa como que, como es eso, Iván, que tú ahora, que ahora que tú, que tú eres cristiano y confesante a Dios. O sea, ya Dios perdonó tu pecado. Sí, la Biblia lo dice, que la sangre de Cristo en la cruz me limpia de todo pecado. Y a medida que yo voy creciendo en Cristo, que Cristo, esa relación va creciendo. Es como cuando tú estabas enamorando a la Beatriz, cuando tú estabas enamorando a la Beatriz, todos los días la invitabas a comer. Bueno, la verdad es que ella fue la que me enamoró a mí, pastor. Ay, qué tal, ay, ay, ay. Ella me invitaba a cenar. Ay, qué tal, no faltaba sino eso. Cancelado. Tú tratabas de que agradara a esa persona. Lo mismo pasa con nosotros, los que creemos en Cristo, los que han nacido Jesús en nuestro corazón. Tratamos de agradar a Jesús. No digo mentira, porque trato de agradar a Jesús. No digo trato bien al prójimo, porque trato de agradar a Jesús. Pastor, voy a mi iglesia. Por agradecimiento. Porque trato de agradar a Jesús, pero no porque alguien me lo impone. Desde Carolina del Norte, Isabel Péreda te saluda desde Carolina del Norte, pastor. Y dice que es que dice la palabra que la verdad te hace libre. Dice ella, Isabel Péreda, desde Carolina del Norte. Por supuesto. Por supuesto que la verdad nos hace libre. Y cuando usted descubre la verdad, que Jesús no es una religión, que Jesús es una relación, tú dices, guau, de verdad es tan fácil así. Entonces hasta los mismos hombres hemos puesto carga. Es más, mira, si tú lees Genesis 1.26, dice, hizo Dios al hombre imagen y semejanza para que enseñara de los peces, de los árboles, de la tierra, de toda bestia que se arrastra. Pero en ningún momento dijo para que el hombre se enseñare del hombre. No, señor, usted no se tiene que enseñar de nadie. Yo en este año me he propuesto como pastor, quieres venir a mi iglesia, quieres estar en la iglesia que Dios nos ha dado, quieres estudiar la palabra, eres bienvenido. No lo quieres hacer, no te puedo obligar. No te puedo obligar. Claro. ¿Quieres orar? Bienvenido eres a mi iglesia. Que sea voluntario. No quieres orar, también eres bienvenido. Que sea voluntario. ¿Por qué tengo que obligar a alguien si acercarse a Dios es voluntario? Yo decido acercarme a Dios. Entonces los hombres montamos carga en las personas y decimos, mira Iván, si usted no ora cuatro veces al día, usted está en pecado. Mira Iván, si usted no lee la... No, señor, yo no tengo por qué decirte a ti cómo usted tiene que relacionar con la bebé la tri. O sea, tú decides cómo te relacionas con ella, tú decides cómo te relacionas con Dios. Obviamente yo como pastor estoy para enseñar y dirigir. También te saludan desde Virginia, aquí en los Estados Unidos, desde el estado de Virginia. O sea, Pamela Cruz te manda saludos, pastor, y dice, Jesús no es una religión, es nuestro Salvador. Y Pablo lo dijo, quien es de Corintios, quien es de Cefas, quien es de Pablo, no, no solo uno es el camino. No, solo uno es el camino. Y él dijo, yo soy el que soy y te da salvación. Escribe Pamela Cruz desde Virginia. Y por eso es que mucha gente se ha ido de la iglesia, Iván. Por eso es que mucha gente se ha ido de la iglesia, porque se han vuelto unos religiosos. Se han vuelto unos religiosos yendo a la iglesia, a los domingos, a unos cristianos. A veces nos volvemos religiosos con cierta o tal. Quiero decirle algo, Jesús nos dio libertad. O sea, usted se acerca a Dios, Jesús no cree en la religión. Jesús no es una religión, Jesús es una relación. Somos, mire, somos tan beneficiados, somos tan privilegiados, que tenemos el único Dios que usted le ora y le responde. Gua, en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Mire, ¿cómo es que el Dios que hizo al mundo te responde a ti? O sea, ¿quién soy yo para que Dios me responda? Y Dios me responde. Usted se imagina esa virtud que tenemos. Sí, señor, eso es un privilegio. Y por eso a veces es difícil de entenderlo. Pastor, para resumir un poquitito, ¿qué piensa Jesús de las religiones? Fue nuestra pregunta inicial. ¿Qué crees tú que piensa Jesús entonces de las religiones? No, Jesús no piensa nada. Jesús dice, los seres humanos están locos cuando eso es la religión. Eso es un invento del hombre. Porque eso no lo inventó Dios. Dios no inventó la religión. Dios lo que hizo fue un pacto. Dijo, por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dijo, voy a renovar mi pacto. Y mi pacto es que todo aquel que crea en mi hijo es algo. Ya, eso es todo. Él no dijo, yo le quiero preguntarle, ¿qué iglesia tenía Jesús? No, ninguna. ¿Cómo se llamaba la iglesia de Jesús? No, no, nada. ¿Cómo se llamaba la iglesia de Jesús? Jesús no era cristiano porque es que él es Jesús. Y que Jesús no era cristiano porque es que él es Jesús. Él es Cristo. Él es Jesús. O sea, ¿cómo se llamaba la iglesia de Jesús? ¿Cómo se llamaba? Entonces, cuando tú te pones a leer la palabra, tú dices, wow. Y esas son revelaciones, déjeme decirle. Estas son revelaciones que a medida que usted va leyendo la palabra, esto se le va revelando en el espíritu. Sin duda. Y obviamente, esto choca. Esto choca con muchas religiones, con muchas iglesias. Pero dices, no, pero ¿cómo es que es eso que está diciendo el pastor? Que yo no tengo que hacer nada. No, no tienes que hacer nada. Porque ya todo lo que tenías que hacer, lo hizo Jesús en la cruz. Tú y yo, lo único que tenemos que confesar es que Jesús es el Salvador. Pastor, pero yo no tengo que hacer buenas obras. No, porque dice la palabra que no es por obra. Ahora, muéstrame tu fe, pero también muéstrame tus obras. Obviamente, a medida que tú vas creciendo y vas dando el fruto del espíritu de Cristo, tú vas desarrollándote. Tú vas entendiendo muchas cosas. Pero Jesús piensa de la religión. Jesús tiene un cero. Cero. Más claro, el agua. No a las religiones, sí a la relación con Dios a través de Jesús. Sin duda. Pastor, ¿en dónde te consiguen nuestros oyentes en este 2019? Me pueden conseguir en arroba CDMiami, que es nuestra red social de Instagram, Facebook y Twitter. En arroba Pastor Ronald Torres en Instagram, Facebook y Twitter también. Y nos pueden ya visitar en nuestra página. Ya está, ya está, ya está. Por fin, ya, gracias a Dios. www.centrodesperanzamiami.org Pueden conseguir ahí nuestra página web. www.centrodesperanzamiami.org 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 Perfecto. Lo pueden conseguir en nuestra página web. Ahí pronto vamos a poner un link también para que escuche la red cristiana. Qué bueno. Para que escuche los programas tuyos. Y también nos pueden conseguir la red cristiana todos los días a las 2 de la tarde. 2 de la tarde y 10 de la noche. Sueños sin límites. Sueños sin límites con el Pastor Ronald Torres. La vez pasada estaba escuchando. Ese que me dio por escuchar por la noche la red cristiana un ratito. Y sale el Pastor Ronald Torres. Dije, oh my God, qué bendición. A las 10 de la noche escuché eso. Los mensajes están ahí. No, pero fue sin querer queriendo. Sintonicé la red cristiana en la noche. Y salió preciso el Pastor con sus sueños sin límites. Eres una bendición, Pastor. Definitivamente. Muchas gracias por ello. Ustedes también son una bendición. Y quiero dejarle un mensaje final para todos los que nos escuchan. Miren, no se deje esclavizar por las religiones. No se deje esclavizar por ningún sistema. Jesús nos hizo libres. Jesús te ama tal cual como tú y yo somos. Y cada vez que usted y yo nos acercamos a Jesús, lo único que tenemos que hacer para acercarnos al Padre es confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Lo que tú y yo no tenemos que hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo en la cruz. Más claro el agua. El mensaje de la cruz. Señor, más claro. Bendiciones, Claudia. Bendiciones, Iván.